¿Quieres que es una oportunidad de inversión en Orlando, la ciudad de la magia y el entretenimiento? Hola, mi nombre es Amarilis Oropesa y soy asesora inmobiliaria internacional aquí en el estado de la Florida. Y te quiero presentar un nuevo complejo residencial llamado Millenia Park, que está ubicado en las áreas más deseadas de Orlando a pocos minutos, de los mejores centros comerciales y parques temáticos. Aquí podrás adquirir una unidad de 1, 2 y 3 habitaciones desde tan solo $289,000 hacia adelante. Las unidades vienen con piso, laminado, granito, electrodoméstico, acero inoxidable y el complejo trae piscinas tipo resort, casa club, caminatas para correr, un parque moderno para los niños y para sus mascotas. Disfruta un flujo de cajas saludables, alquilando tu propiedad a inclinos de calidad, ya que es con bajo costo de mantenimiento y asociación, con rentas promedio desde los $1,850,000. Aprovecha la apreciación del mercado local y vende tu propiedad a un alto rendimiento en un plazo de 5 a 7 años. No esperes más y contáctame hoy mismo para conocer más detalles sobre Millenia Park, la nueva generación de Orlando.